Este sábado el Teatro Auditorio Reina Sofía acogerá el segundo encuentro de Zarzuela Villa de Socuellamos que organiza la coral polifónica Jesús Montalbán con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. En esta ocasión el encuentro contará además con la actuación de la coral polifónica de Miguel Turra. Este año se ha invitado a una coral de Miguel Turra concretamente, dicen que es una coral de voces muy buenas que no hemos tenido oportunidad de ver en los últimos tiempos por aquí, sí que estuvo, pero hace muchísimos años y este año la hemos invitado y va a participar con nosotros también en este acto y en fin, esperemos que salga el tema bien. Nosotros ya llevamos unos años preparando este certamen y bueno, pues parece ser que tiene buena acogida de público y que se va consolidando dentro del ámbito cultural de verano. El encuentro de Zarzuela será a las 10 de la noche y se cobrará una entrada simbólica de 2,50 euros para sufragar los gastos de organización. Por supuesto, les invitamos a que vengan, este año se va a cobrar una pequeña entrada porque tenemos muchísimos gastos, la situación conforme está y a nivel de coral pues tampoco tenemos una economía muy bollante porque traemos a una soprano concretamente bastante buena que os va a gustar, hemos contratado piano también de fuera de categoría y claro, cuando menos lo que queremos es asumir el coste de lo que tenemos que pagar a estos profesionales que nos van a acompañar en este día, no nada para la coral sino simplemente para cubrir estrictamente los gastos que tenemos de estas personas que vienen a acompañarnos. La coral polifónica Jesús Montalbán ha intensificado este año los ensayos ya que ha ampliado considerablemente el número de sus actuaciones ante el público. El problema que tenemos actualmente es que este año pues con el cambio de junta directiva y todo hemos hecho unos compromisos que estamos dando más conciertos ya a fecha de hoy, San Juan, que estábamos hace unos días, ya hemos cubierto más actos que la totalidad del año 2010, con lo cual pues nos estamos obligando a ensayar más días, tener más efectividad en los mismos y estamos un poco colapsados con el tema en este momento. La coral polifónica de Miguel Turro interpretará el coro de Repatriados de Fernández Caballero con el Vito de Masotti y la del Soto de Parraú de Sotullo y Bert. Por su parte, la coral Jesús Montalbán ofrecerá al público Canción del Vagabundo, Don Gil de Alcalá, Canción de Ronda y la Zamarca de las Sombrillas. Además, ambas corales interpretarán de forma conjunta las espigadoras, parranda y el sembrador. ¡Gracias!